¿No es un lugar genial? Es muy hermoso. Pero hay algo que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no regresaste a la Roca del Rey? Es que quería ser independiente. Vivir mi vida. Eso hice y es hermoso. Nos hacías falta en casa. Ah, nadie me necesita. ¡Claro que sí! Eres el Rey. Nala, ya lo discutimos. No soy el Rey. Sí, es Scar. Simba. Scar dejó que las hienas invadieran el reino. ¿Qué? Todo lo destruyeron. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo, morirán de hambre. No puedo regresar. ¿Por qué? No lo entenderías. ¿Qué no entendería? Ya, ya, ya. No importa. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que aprendí aquí. Mira, a veces pasan cosas malas. Simba. Y si no puedes poner el remedio, ¿por qué angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Tú también te fuiste, ¿no? Salí a buscar ayuda y te encontré a ti. ¿No lo entiendes? Eres nuestra esperanza. Lo siento. ¿Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba. Es cierto. No lo soy. ¿Ya estás satisfecha? No. Estoy decepcionada. Ya empiezas a hablar como mi padre. Ojalá puedas como él. Escucha, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme cómo vivirla? No tienes idea de lo que he sufrido. La tendría si me lo dijeras. Olvídalo. Bien. Se equivoca. No puedo regresar. ¿De qué iba a servir? No cambiaría nada. No se puede cambiar el pasado. Dijiste que siempre estarías cuidándome. Pero no es cierto. Todo es por mí. Es mi culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. Vamos, corta con eso. Si lo corto, vuelve a crecer. Hijo desquiciado. Ya, deja de seguirme. ¿Quién eres? La pregunta es, ¿quién eres tú? Creí saberlo, pero no estoy seguro. Yo sé quién eres. Shh, ven acá. Es secreto. A santes a las guas, banana, gui, 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 gui. Ya basta. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que eres un simio. Y yo no. Creo que estás algo confundido. No. Tú eres el confundido. No sabes ni quién eres. Y supongo que tú sí. Claro, eres el hijo de Mufasa. Adiós. Oye, espera. ¿Conociste a mi padre? Corrección. Conozco a tu padre. No quisiera decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo. No, te equivocas. Está vivo y te lo voy a mostrar. Sigue al viejo Rafiki. Conoce el camino. Ven. Eso. Deprisa. ¿Por aquí? Oye, espérame. Vamos, camina. No te la prisa. Espera, por favor. Mira allá abajo. No es mi padre. Es solo mi reflejo. No. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? ¿Padre? Simba, me has olvidado. No. Eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. No, padre. No me dejes. Recuérdalo. Padre. Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. Recuérdalo. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar. ¿No crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Ah. El cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero... Si regreso, tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí. El pasado puede doler. Eh... Pero según lo veo, puedes o huir de él... O... Aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, 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 no. No, mi bastón. ¡Oye! ¿A dónde vas? Voy a regresar. ¡Ah! ¡Anda! ¡Date prisa! ¡No! 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 ¡No!